¿Quién es tu pareja ideal según tu signo del Zodíaco? Foto, unsplas, algunos signos tienden a ser más románticos y otros más pasionales, y mientras unos son divertidos otros son serios y tímidos. Hay también signos que necesitan la aventura y otros que aman la rutina, y no olvidemos a los fieles y a los infieles. Para que no te lleves una decepción, te compartimos los tres signos del Zodíaco por los que formarías la pareja ideal. ¿Aries necesitas una pareja que alimente tu energía? Leo, Sagitario, Géminis Las mujeres Aries tienen mucha energía y siempre están dispuestas a probar algo nuevo. Se combinan bien con los signos aventureros que no permiten que el miedo se interponga en el camino, como los Leo, Sagitario y Géminis, quienes están dispuestos a explorar, tomar riesgos y siempre están buscando emociones. Tauro, necesitas una pareja con quien te sienta segura, Capricornio, Virgo, Piscis Las Tauros son muy prácticas y necesitan a alguien que tenga los pies en la tierra, y que tenga metas y haga planes. Las mujeres Tauro quieren sentirse seguras, y por eso no quieren sentir que su relación está en el aire, quieren que sea estable. Géminis Géminis Necesitas una pareja con quien no te aburras, Libra, Acuario, Aries Las mujeres Géminis también tienen mucha energía y necesita que sus relaciones sean emocionantes, sin importar cuánto tiempo hayan estado en ellas. Se aburren de las relaciones que no las estimulan intelectual y físicamente. Por eso, Libra y Acuario están más que dispuestos a proporcionar ese estímulo, ya que son intelectuales a los que les encanta socializar. El Aries también es un gran partido para las Géminis porque ambos están igualmente abiertos a probar cosas nuevas. Géminis Cáncer Necesitas una pareja con la que te sientas cómoda, Capricornio, Virgo, Tauro Tú eres muy tradicionales. La familia significa todo para ti, eres muy afectuosa y te importan el amor a la familia. Necesitas a alguien que establezcas una base sólida para su relación, alguien con quien confíes pueda construir una vida cómoda, y Capricornio, Virgo y Tauro satisfacen perfectamente esa necesidad. Leo Necesitas una pareja que aguante tu carácter, Libra, Piscis, Aries a las mujeres Leo le resulta fácil expresar sus sentimientos y los expresan con fuerza. Son un poco dramáticas, pero también son extremadamente creativas y románticas. Necesitan una pareja que no huya, peor aún, que no la rechace cuando estas cualidades se vuelven prominentes. El Libra se alimenta de la energía de quienes lo rodean, por lo que hacen una gran combinación para el Leo, y la creatividad de Piscis le da a este partido una característica común que lo convierte en una gran relación. Un Aries también hace una gran combinación para las Leo porque son capaces de mantenerse al ritmo de ellos y del drama que a menudo crean. Foto Un Splash Necesitas una pareja que sea firme, Tauro, Capricornio, Cáncer a las Virgo Les cuesta encontrar la pareja adecuada porque son exigentes en lo que respecta al amor y no están dispuestas a comprometerse con sus estándares o expectativas. Necesitan alguien que sea seguro, fuerte y firme, razón por la cual los Tauro, Capricornio y Cáncer son perfectos para ellas. Ellas no soportan juegos o inseguridad y no tendrán que hacerlo con estos tres signos. Libra Necesitas una pareja que te entretenga, Acuario, Géminis, Leo Las libras siempre están cerca de las personas, es decir son muy sociales. Ellas necesitan estar siempre ocupadas y entretenidas, razón por la cual los Géminis, Acuario y Leo son perfectos para ellas. El Acuario involucrará a una mujer Libra en una conversación interesante, y los Géminis las llevarán a todo tipo de aventuras. A Leo le encanta ser el centro de atención, por lo que no tendrán problemas para entrar en una sala llena de gente. Escorpio Necesitas una pareja que sea apasionada como tú, Escorpio, Cáncer, Pistis Tú eres apasionada y asertiva, quieres relaciones ardientes y no puedes soportar a los pasivos, especialmente en la Tama. Una mujer Escorpio se empareja bien con un hombre Escorpio porque necesitan a alguien que sea tan apasionado como ellas. Pistis y Cáncer son muy sentimentales y pueden expresar su amor sin tener que decirlo, lo que los hace un gran partido para el apasionado Escorpio. Foto Un Splas Sagitario Necesitas una pareja con quien vivir nuevas aventuras, Géminis Aries Sagitario Eres aventurera Te gustan los cambios y te encanta descubrir constantemente nuevas personas y lugares. Tú necesitas un compañero que te dé su independencia cuando lo necesites y alguien que pueda mantenerse al día con tu estilo de vida activo. Los Géminis y Aries tienen mucha energía para mantenerte al día y siempre están abiertos para nuevas aventuras. Capricornio Necesitas una pareja a quien le guste hacer planes Tauro, Virgo, Cáncer Eres muy responsable y te gusta mantenerte ocupada. Capricornio No te gusta comenzar algo sin un plan, necesitas a un hombre que sea práctico, alguien que tenga metas y planes para alcanzarlas. Virgo y Tauro son muy trabajadores por lo que son una excelente combinación para las Capricornio, y los valores tradicionales de un cáncer complementarán a una Capricornio. Acuario Necesitas una pareja que te dé tu espacio, Géminis, Aries, Libraellas necesitan su independencia. No soportan a una pareja a que es empalagosa y les gusta estar con alguien que pueda sostenerse por sí mismo. Los Géminis combinan perfectamente con una Acuario porque son más que capaces de hacerlo por sí mismos, pero realmente disfrutan compartir su vida con la persona adecuada. El Géminis le dará a la mujer Acuario un equilibrio de independencia y compañerismo, y un Aries y un Libra también complementa los rasgos de una Acuario de manera similar. Piscis Necesitas una pareja que comprenda lo sensible que eres Cáncer, Virgo, Scorpio Piscis es sensible y afectuosa. Necesitan una pareja que sea gentil y empática, alguien que intente comprender su sensibilidad en lugar de ignorarla. El Cáncer es un signo muy suave y manejará las emociones de una Piscis con compasión, convirtiéndola en la combinación perfecta para una relación saludable. Cuando las emociones de una Piscis comienzan a abrumarlas, un Virgo sabe exactamente cómo calmarlas. Los Scorpio complementan la creatividad y la pasión de una Piscis. Juntos, pueden conectarse a un nivel más profundo, compartiendo todo lo que les da inspiración. ¡Gracias!